Bien, iniciamos esta entrega con la Policía Nacional que ofreció detalles del arresto de otros tres implicados en el asesinato de Junior Ramírez. Entre estos, un tío del imputado Argenis Contreras, Claudia Rodríguez, está en directo y nos habla además del caso de la recién nacida que fue robada y posteriormente encontrada, que según informaciones pudo haber sido vendida por un pariente de la niña por cinco mil pesos. Adelante. Saludos, muchísimas gracias y en efecto la Policía Nacional acaba de ofrecer detalles sobre el arresto de otros implicados en el caso del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. Hay que señalar de que entre estos implicados se encuentra un tío que había sido arrestado en el aeropuerto internacional de las Américas y que las autoridades están tratando de precisar si él tenía contacto con Argenis Contreras, el principal acusado del asesinato del abogado. Durán, ¿qué ha pasado con esto y cuál fue el papel de cada implicado en este caso con relación al caso de Junior Ramírez? Como usted le había comunicado anteriormente, en el caso se hicieron varios allanamientos donde resultaron detenidas ocho personas, de las cuales tres están siendo sindicados como que tenían alguna participación en este hecho. Dentro de eso está el que usted señala, el tío de Argelis, que se llama Lucas Tobías Ortega Duarte, quien fue apresado cuando ingresaba al país procedente de los Estados Unidos, y donde los investigadores indican que esta persona ha tratado de otorgulizar la justicia y que ha facilitado algunos medios, principalmente económicos, al Geni para que éste siga evadiendo la justicia. También fue apresado, como le había comentado, el señor Víctor Alexander Ravelo Campo, alias Indio, quien los investigadores determinaron que participó junto a Argelis en la planificación y distracción de las evidencias de ocultamiento del cadáver. A este está siendo señalado como la persona que compró la cadena, el candado, y facilitó algunos medios. Y también otra persona que está siendo sindicado como parte de este equipo es Jorge Luis Abreu Fabián Ala DJ, quien fue la persona que acompañaba a Argelis a reunirse con el extinto profesor, tanto en los parqueos de la UAS como en el club de profesores de la UAS, y que fue la persona quien movilizó a Argelis desde su residencia hasta el aeropuerto internacional de las Américas para evadir la justicia dominicana. Coronel, las investigaciones han dado un nuevo giro, y es con relación a lo que acaba recientemente de decir el abogado de Argelis Contreras, de que supuestamente él vendrá al país para aclarar algunos puntos entre estos, de que presuntamente estarían implicados en el caso de los agentes policiales. Ojalá, y sea cierto que él se presente y que venga a responder por las acusaciones que se le hacen, él tendría la oportunidad entonces en un juicio de fondo de poder determinar si las acusaciones que se le imputan son ciertas o falsas, y si hay otro más involucrado, ojalá. Nosotros como Policía Nacional, yo quiero ser reiterativo con eso. Nosotros no vamos a ocultar ningún policía o ningún miembro de la institución que esté involucrado en un acto delictivo. Hemos sido reiterativos, hemos sido responsables. Cada vez que tenemos las pruebas, las evidencias de que hay un miembro involucrado, hemos sido responsables, lo hemos dado a conocer al Ministerio Público y a la comunidad en general. En otro orden, coronel, sobre el caso de la bebé de tan solo días de nacida, que fue recuperado a las 11 de la noche en el sector laureña, por agentes policiales y fiscales de la provincia de Santo Domingo. Sí, es un caso, como usted sabe, que hace varios días que se habían ratado a la niña, en la noche de anoche, unidades del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, apresaron ocho personas, entre las cuales se encontraban las dos personas que son señaladas por la madre de la infanta como las dos personas que les robaron a la niña. Ellas alucen que habían comprado a la niña por el precio de 5.000 pesos y esas son de las informaciones que ahora se van a profundizar después de haber recatado a la niña, que es lo muy importante. La niña se encuentra, fue llevada al Hospital de la Policía Nacional para hacerle las evaluaciones médicas y fue entregada temporalmente a sus familiares para entonces seguir con el proceso posteriormente legal que se lleve en estos casos. ¿A quién le compraron ellos las niñas por 5.000 pesos? Ella no dice todavía a quién se la compró, nosotros tenemos la presunción que fue a algún familiar de la madre, pero eso vamos a esperar que los investigadores profundicen en ese caso. Es un caso, es un caso, es un caso, el Estado de Salud está muy bien. Es un caso que nosotros quisiéramos llamar la atención, principalmente a esas jóvenes menores de edad que dan a luz en los hospitales, que tengan cuidado, porque ya van varios casos que se dan en el mismo modo operándico, son menores de edad, gente de bajo discurso económico. Entonces es bueno que no solamente vean la noticia por verla, sino que vean la causa y que vean la situación para que este tipo de situación no vuelva a suceder. ¿Hay posibilidades de que sean investigados los padres de la niña? ¿Hay posibilidades de que sean investigados? Claro, usted sabe que en un proceso de investigación los primeros sospechosos son el entorno de la familia, eso es natural y claro que sí. Bueno, muchísimas gracias al vocero de la Policía Nacional, Fran Félix Durán. Hay que resaltar que la menor fue raptada el pasado jueves cuando la madre, bajo el ardil de que le donarían pampers y leche, pues acudió a un punto del kilómetro diez y medio de las Américas. Ahí supuestamente llegó una señora, le habría tirado un polvo blanco en la cara y raptó a la menor. Por el momento son los detalles que les tengo desde el Palacio de la Policía Nacional. Ahora vuelvo con ustedes al estudio.